el municipio de santa clara en san vicente ubicado a 65 kilómetros de san salvador se prepara para celebrar un festival lleno de sabor este próximo domingo 4 de diciembre se celebrará el onceavo festival de la quesadilla un evento donde se disfrutará de gastronomía premios artistas invitados y por supuesto deliciosa quesadilla visitamos a rosibel velasco en el barrio concepción aquí la encontramos llenando los moldes con esa deliciosa mezcla a base de quesos y crema el horno llevaba aproximadamente una hora y media calentando para lograr la temperatura adecuada cuando está listo rosibel se las ingenia muy bien para introducir más de 100 latas dentro del horno mientras éstas se doran un poco ella nos comenta cómo inició en este arduo emprendimiento pasados aproximadamente 20 minutos el aroma ya nos inquietó y las quesadillas salen doraditas bien calientes y listas para disfrutarse mire al principio comencé a hacer porque tengo una tía que ella las hacía entonces le digo yo mire yo quiero hacerlas también y entre los con una prima y yo pues hacíamos un día una otra día otra y así comenzamos verdad al principio con poquito invitamos verdad a todas las personas a que vengan al al festival verdad va a estar muy bonito y bueno que ha de gustar diferentes sabores verdad porque eso es lo mejor pero aparte de las quesadillas el municipio de santa clara también nos ofrece una infinidad de sitios donde pasarla bien uno de ellos es conocido por laguna apastepeque sabía usted que casi el 80 por ciento de esta laguna le pertenece a santa clara este es un hermoso espejo de agua que nos invita a recorrerlo en uno de los servicios de lancha para disfrutar de esta bonita experiencia mientras admiramos los bellos paisajes que la rodean claro que sí este tenemos muchas sorpresas entre ellos están una agrupación son de fava estar con nosotros también muchos artistas así mismo tenemos la premiación de la mejor quesadilla tenemos un jurado invitado de diferentes lugares de nuestro país un chef también de telecorporación salvadoreña también vamos a tener la comelona de quesadilla vamos a premiar a la persona que más que sabías coma ese o pues clareños nos sentimos muy orgullosos de poseer esta bonita laguna la cual está ofreciendo diferentes restaurantes que tenemos acá a los alrededores de la laguna en esta ocasión pues tenemos también amor azul verdad que es uno de los patrocinadores verdad de nosotros que siempre nos apoya faro clareño asimismo también tenemos una diversidad de este restaurante los cuales estamos trabajando de la mano y nos apoyan siempre en todos los tipos de actividades así es que les invitamos también a los paseos en lancha que tenemos aquí alrededor de 12 lanchas donde hay jóvenes emprendedores los cuales están aquí esperándoles para darle un bonito tour alrededor de la laguna junto a la laguna destacan muchos restaurantes que le hemos presentado a través de nuestro programa puede buscarnos en nuestras redes sociales para conocer más opciones donde realizar turismo en nuestro país en esta ocasión conocimos el restaurante amor azul una opción muy diversa donde encontrará diferentes platillos para darle gusto a su paladar entre aves carnes y mariscos éste se vuelve una gran oportunidad para disfrutar en esta parte de santa clara los horarios de atención que nosotros tenemos son de 11 de la mañana a 8 de la noche de martes a domingo usted nos puede visitar ella sea por un cafecito por un almuerzo o por una cena que nos visite al restaurante amor azul ubicado en la laguna apastepeque santa clara estamos sobre la carretera a santa clara tenemos un ambiente agradable familiar para que traigan ustedes su familia y puedan disfrutar de nuestros platillos y nuestros atardeceres que también nos acompañan y con esto dejamos la invitación hecha para que este próximo domingo 4 de diciembre a partir de las 11 30 de la mañana en el parque central del municipio de santa clara en san vicente venga a disfrutar del onceavo festival de la quesadilla para este es el salvador brenda granados en el parque central del municipio de santa clara en san jacuña en el parque central del municipio de santa clara en san jacuña